Ayer en la sala que dimos online acerca de cómo encontrar triángulos y los tres puntos de interés en nuestra fotografía uno de los asistentes dijo que esta fotografía era de Ian Berry Yo me quedé atónito porque esta fotografía no es de Ian Berry, esta fotografía es mía y así se lo hice llegar al hombre Por cierto, si estás interesado en estas charlas vamos a empezar estas charlas también en español Pónmelo abajo en los comentarios y te paso toda la información Pero en realidad esta foto es mía o de Ian Berry Yo la hice pensando nada más que en mí Yo no sabía ni quién era Ian Berry hasta hoy justamente cuando me he levantado que he tenido que ir a buscar esa fotografía que el asistente dijo que pensaba que era esta fotografía Antes de ver la fotografía de Ian Berry, que por cierto sí que se parece pero no es la misma Vamos a analizar esta fotografía un poquito Bueno, ayer puse esta fotografía para justamente el orientar a la gente con los triángulos y con los tres puntos de interés Como veis es una fotografía prácticamente minimalista Que es verdad que tenemos más objetos, tenemos aquí un barco, tenemos aquí montañas Pero en realidad los elementos más importantes son estos tres que son los que forman ese triángulo que estábamos buscando en nuestra fotografía Por cierto, si quieres saber más acerca de los tres puntos de interés y de cómo encontrar triángulos en nuestra fotografía Puedes mirar aquí arriba en el vídeo y chequear lo que dijimos en nuestro grupo De todas formas vamos a hablar de esto en la próxima charla y va a ser en español y estás invitado ¿Pero realmente se parece esta fotografía a la de Ian Berry? Vamos a verlo Esta es la fotografía de Ian Berry Bueno, esta es la fotografía de Ian Berry que es la que más se parece a la fotografía que te he enseñado previamente La mía, tiene muchísimas fotografías Ian Berry Pero la que más se parece es esta ¿Se parece? Se parece De verdad que tenemos aquí un palo, tenemos aquí a la señora bateando, tenemos aquí a la pelota que me encanta Tenemos aquí una niña, tenemos aquí un señor con una toalla o una camiseta en el hombro Y tenemos aquí una barca que se fueron a pescar probablemente, quién sabe ¿Hay más de tres elementos? Hay más de tres elementos Hay más de tres sujetos y más de tres objetos también ¿Pero cuáles son esos sujetos u objetos principales? Yo diría que el señor de la camiseta, yo diría que la barca y yo diría que la señora que está bateando con una fuerza que es mejor no estar cerca de ella Fíjate que también hace ese triángulo donde metemos a la niña que está justamente dentro Te vas a preguntar que si me gusta esta fotografía Me encanta, me encanta porque es muy fácil de leer Vemos lo que hay, no es como la fotografía anterior En la cual teníamos numerosos puntos de interés y que estaba súper abigarradísima Que me encanta también que las fotografías estén abigarradas Pero esta es de una lectura fácil Todo el mundo va a entender que había aquí un señor mirando al barco O a lo mejor estaba mirando a la niña, la niña que está jugando con su arena El barco que va a pescar y la señora que está bateando Al final como que entendemos todas las situaciones que vemos en esta fotografía Pero me encanta que esté cada una en un plano distinto Ya hablamos de la importancia de colocar a cada sujeto o objeto en diferentes capas Y como vemos está aquí la señora en el primer plano La pelota que parece que se va a salir de él Pero que importante es ver la pelota Luego tenemos en el siguiente plano Tenemos aquí al señor con la niña Y el último plano, bueno el penúltimo plano Tenemos aquí la barca cuando el último es la línea del horizonte Me encanta, me encanta ¿Y cuál fue la intención del fotógrafo? Diría que lo más simple hubiera sido Solo fotografiar aquí a la señora Evitando la parte izquierda de la fotografía Eso hubiera sido lo más fácil Y lo que creo que hubiera hecho el 95% de los fotógrafos Pero ¿Cuál fue la intención del fotógrafo? Justamente el jugar con las capas Y ver lo que están haciendo las otras personas Que dé más información y más fuerza a esta fotografía ¿En realidad esta foto se parece a la mía? Vamos a verlo, vamos a comparar las dos fotos A ver si en verdad se parecen Bueno, pues sí que tienen un aire Fíjate que de momento lo primero que veo Es que la línea del horizonte Están prácticamente a la misma altura Que bueno, eso no es que sea un detalle fundamental Para que las fotografías se parezcan Luego tenemos Y vamos a remarcarlo en rojo Los triángulos Aquí tenemos estas tres personas Que sí que forman un triángulo ¿Vale? Cuando aquí tenemos a la señora Que está bateando con una fuerza descomunal Al señor y a la barca Que también forman otro triángulo Tenemos además a esta señora Que está en el primer plano Cuando tenemos aquí también Una señora que está en un primer plano Esta otra que está en el segundo plano Y vamos a poner aquí al señor Y luego tenemos esta niña Que está en el tercer plano del triángulo Cuando aquí tenemos a la barca ¿Se parecen las fotografías? Sí que se parecen Sí que es verdad Que se parecen un poco Y parece que están hechas hasta incluso el mismo día No es un día muy soleado Esta se hizo en Hong Kong Supongo que esta de Ian Perry Se hizo o bien en Inglaterra O bien en Sudáfrica Me tengo que informar mejor Pero sí que tienen un aire De todas formas Pensando Ayer también hablando En esta charla que tuvimos online Acerca de los triángulos Y de los tres puntos de interés Uno me comentó Que había visto similitudes En mis fotografías Con las de otros fotógrafos Es un reto que tengo A partir de ahora Fotografía que te muestre para leer Fotografía que voy a intentar hacer O que voy a intentar buscar dentro de mi porfolio Para ver si ya lo había hecho antes Tengo algunas inspiradas por otros grandes fotógrafos Que se parecen un poco O que estaba buscando más o menos la misma idea Vamos a ver porque lo tengo como reto Durante estos próximos vídeos Sé selectivo Sé creativo Sé un poco provocativo con tus imágenes Muchas gracias por estar aquí En este, mi canal de fotografía Soy Miguel Marina Miguel Itor Y ya sabes lo que te voy a decir A darle duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!